Aún recuerdo los caballos, bajo la luna. Aún recuerdo dar a los caballos azúcar, terrones de azúcar blanco, casi como de hielo. Tenían cabezas como de águila, peladas cabezas que podían morder, y no lo hacían. Los caballos eran más reales que mi padre, más reales que Dios, y podían haberme pisado, pero no lo hicieron. Podían haberme hecho cualquier cosa horrible, pero no lo hicieron. Yo aún no tenía cinco años, pero me acuerdo. Dios mío, qué fuertes y buenas aquellas lenguas rojas que babeaban desde sus almas. Gracias.